Fernando Villalona, escucha este homenaje en vida que te hace Raúl. Vida consentida en salsa. Música en tu voz, hay música en tus manos, son tus labios de piel, dos corales hermanos. Tercio pelo, son tus dos soñadores, luz de luna, tu sonrisa sin igual, te amo hasta en el dolor. Y siento por tu canto, felicidad y amor, el temor de amarte tanto. Música en tu voz, eres maravillosa, vida consentida, porque tú eres la vida de una gran ilusión. Música en tu voz, y yo quiero de ti, la llama que se quema en la razón, sentirte temblosa de emoción. Música en tu voz, y yo quiero de ti, la llama que se quema en la canción, y por eso al estar cerca de ti, palpita mi corazón. Música en tu voz, y yo quiero de ti, la llama que se quema en la canción, y yo quiero de ti. Música en tu voz, y yo quiero de ti, la llama que se quema en la canción, y yo quiero de ti, la llama que se quema en la canción, y yo quiero de ti. Música en tu voz, y yo quiero de ti, la llama que se quema en la canción, y yo quiero de ti, la llama que se quema en la canción, y yo quiero de ti. De una gran ilusión